¿Candyman es un Cenobita? Una de las teorías más interesantes entre los fans de Hellraiser es que el mítico Candyman se trata de un Cenobita. En principio, esta teoría se originó porque Hellraiser y Candyman son creaciones de Clay Barker. Si bien Candyman tiene similitudes con los Cenobitas, en el sentido de que es invocado para provocar dolor y sufrimiento, la manera de invocarlo no es similar a la de los Cenobitas. Recordemos que Candyman es convocado por medio de los espejos, después de que una persona dice Candyman 5 veces. El castigo por invocarlo es la misma muerte, sin embargo, Candyman también disfruta de torturar a sus víctimas. Por otro lado, la forma de llamar a los Cenobitas es mediante la configuración del lamento. Cuando una persona logra descifrar el acertijo de la caja, los Cenobitas se manifiestan para enseñar el placer del sufrimiento. Por supuesto, ambas formas son diferentes, pero lo que muchos fans dicen es que la manera de invocar a los Cenobitas no se limita a la caja. En diferentes cómics de Hellraiser existen muchos medios para llamarlos, así que por lo tanto, la invocación de Candyman podría ser una variante interesante. Por otro lado, al igual que los Cenobitas, Candyman utiliza un elemento filoso para torturar a sus víctimas. Obviamente que la mayor parte del tiempo, los Cenobitas usan las cadenas infinitas, pero en algunos casos solo se limitan a utilizar elementos filosos como el gancho de Candyman. Algo que es necesario mencionar, y que posiblemente es el mayor conflicto en esta teoría, es que a diferencia de los Cenobitas, Candyman se trata de un espíritu vengativo. Según el origen de Candyman, antes de convertirse en un espíritu maligno, era conocido como Daniel Robitel, un pintor negro del siglo XIX, quien después de enamorarse de la hija de un terrateniente, fue perseguido por un grupo de matones, quienes le cortaron su mano derecha, y lo untaron con miel, para que un grupo de abejas lo picaran hasta la muerte. Candyman. Ja, 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 Candyman. 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 Por lo que conociendo el origen de Candyman, no sería raro que él lo transformara. Hay que entender que Leviatán no siente odio por la humanidad, sino que siente rechazo por el caos que provocan. Por lo tanto, el caos de la tortura sería motivo suficiente para que Leviatán haya sentido pena por Daniel, y le ofrezca la oportunidad de vengarse. Como punto final, todos los xenobitas tienen poderes sobrenaturales, y por supuesto, Candyman también los tiene. Según podemos ver en las películas, Candyman tiene el poder de la telequinesis, la habilidad de controlar a las abejas, puede levitar, teletransportarse y manifestarse de manera física en el mundo de los vivos. Por todo esto, podría decirles que la teoría de que Candyman es un xenobita no es tan descabellada. Hay muchos puntos que refuerzan la teoría, así como también hay otros que la tiran por la borda. Sin embargo, ¿qué opinan ustedes?